¡Suscríbete al canal! Su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla en cada primavera Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla